Tenemos las islas, la selva y los mares Nutriendo la herencia de nuestros padres Tenemos un tiempo donde nuestros sueños Cultivan la tierra de la que somos dueños Tenemos el alma cargada de historia Puños levantados, miradas de gloria Tenemos la fuerza, la fe y las pasiones Revolucionarias en los corazones Tenemos certeza de estar en lo cierto Vamos en el rumbo, el camino correcto Tenemos confianza en nuestro destino Por eso es que juntos tú y yo aquí decimos Más de mil razones, más de mil motivos Tenemos para hacerte grande Mi Ecuador querido Más de mil razones, más de mil motivos Nos tenemos para hacerte grande Mi Ecuador querido Mi Ecuador querido Te amo Ecuador Mi lindo Ecuador